Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a hacer las misiones diarias de la temporada del ensamblaje y también vamos a ir por las cuatro velas de temporada. Estas son las misiones del día de hoy, enviar un regalo a un amigo, esa la podemos hacer en constelación o directamente con algún amigo. Y ya se nos completaría la misión. El punto de meditación es el primero. Y para las velas, aquí tenemos la primera. La segunda. La tercera y probablemente la cuarta debe de estar arriba. ¿Algo? 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 ¡Gracias! 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 El espíritu Es el de la puerta de cuatro jugadores No me llenó la vela Otra vez Recuerdan que ayer también Al principio no me dio la vela Y después sí me la dio Me han comentado que Ok, ya me la dio Que es como un bug Y que a algunos No les da la vela Eso me Escribieron en comentarios Y ahora vamos a Inicio por nuestras velitas Y bueno amigos Eso sería todo por el video del día de hoy Espero y les haya sido de utilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!